Soy el gorrióncito que ando volando Que ando volando por las cordilleras Sé que yo le he visto a mi paisanita Lo que anda llorando de su mala suerte Ella anda llorando de su mala suerte De haberle amado a dos corazones A sus dos amores que no tiene sombra Como el árbol seco que no tiene rama Para tus pesares yo me he conocido Con mi paisanita ojos de crucero Por ser de mi tristeza me entrego su cariño Para yo quererla con todita mi alma Canan guareni de cari cuya espequi Y caran ñuñata despreciar fequi Y guareguara tinguan uki cuya primi Y xonconanei cari culpullas xonqui Así canta el gorrión andino Para todo el calafón de Guay Así don Juvencio Pérez Echa Echa don Juan Torres Ando volando por las cordilleras Viendo a todos los pueblos del callejón que bailan Álvaro Álvaro Foco Álvaro Álvaro ¡Gracias!